Música Música Como que ganan las chivas? A ver, vamos a echarme un chiquito Para todos aquellos que odian a la américa ¡Chinados! A ver, pariente a las chivas no escucho ni venda las chivas eso chicas ok marionitos para todas las rastillas que hoy nos acompañan que su gente en México le gusta refársela bien chocón saludos para mi compa el megaboy dedicado para él se llama se llama en preparación compadre y para todas las razas que la tomaste suena las chivas abajo viejo la parte yo dibujo a los fracasos ahora nadie lo retiene y se que se lleva a un lado el señor se la navega con su cuerpo por un lado si no sirves pa' matar y sirves pa' que te maten yo me salgo por delante antes de que yo se me atanque con mi perciera su cuadro su cuadro para el compañero y el caballero y el caballero y mi cuota a mi citare si vamos a trabajar hagámoslo con coraje y así me cuero a los contras ahora vamos a dorarle que el convuelo se separe para que no vayas a ver que la camioneta cuándo tiene que cañar el ataque sentadas en que la camioneta cuándo le atende la camioneta cuándo lo esperamos es que os separamos de los fondos los ÜbeHiV earliest Desempeño en mi trabajo En preparación me encuentro Para mi tegra, mi dedico Rayos claros, respiradas y charolas de marquitos Con estado inesperado, en la mafia conocido Tuve un dos patríguez, colaborador activo ¿Qué es su pariente? Ahora le puede decir lo que sí A ver, ¿dónde están los garochos? No vinieron los cabrones y quedaron en casa ¿A dónde están los garochos? Están a este lado, ya despertaron los cabrones, chica ¿Qué tal un día? Gracias por ver el video.